Bueno, Stephanie, qué placer encontrarme contigo en esta nueva puesta en escena que pronto toda la República Dominicana, bueno, ya cambiará de Stephanie y serás Patricia. Sí, ya me estoy acostumbrando a responder cuando dicen Patricia. Cuéntame de esta experiencia sobre todo con don René Fortunato como director, guionista y además de transformar a Stephanie en Patricia en esta nueva historia. Bueno, fue un proceso creativo que tomó un tiempecito, nosotros duramos tres, bueno, primero el proceso de audición, que duró bastante, luego fue ya el proceso de armar la película con los personajes, con la historia que todo el mundo tenía en su mente, en eso duramos por lo menos tres semanas con todos los actores y con María Castillo, que fue la acting coach, y luego la filmación duramos cuatro semanas y fue una filmación muy bonita que siempre voy a recordar con mucho cariño. Nos dimos un viajecito por la República Dominicana y fue, no sé, fue una experiencia muy enriquecedora. Trabajar con René fue una experiencia, imagínate, yo crecí viendo a René. Entonces cuando me dijeron, ¿no?, que la película de René Fortunato, la que yo estaba adicionando, dije, ¡ay, ok, qué chulo! Y bueno, fui elegida y René ha sido muy abierto con todo lo que los otros actores y las demandas y lo que queremos como que hacer con los personajes, con la historia. Entonces eso fue algo muy bueno de ver, que incluso aunque él tiene su altura, él aún escucha a las personas que están tratando de llegar. Entonces, nada, fue un proceso muy cool. Cuando audicionaste, ¿audicionaste para el protagonista, para ser protagonista o para, o no sabías que era específicamente o para un personaje secundario? ¿Te sorprendió lo de la elección? Sí, no, la verdad es que uno nunca está muy claro de a qué que uno va cuando te dicen para una audición. Simplemente te llaman, dicen, mira, necesitamos a alguien con tu perfil y cuando ya vas, ahí más o menos te vas enterando de qué va. Al principio yo no sabía para qué era, pero ya luego del segundo, de la segunda audición me dijeron ya que era para un protagónico de René Fortunato y entonces ya ahí los nervios, ¿verdad? Bueno, para aprovecharte, el género de esta película te encanta. ¿Qué le podrías recomendar a ese público que se está viendo en este segundito? ¿De por qué no pedernos la oportunidad de conocer esta historia del regreso, Patricia, el regreso del suelo? El género es un drama que es un género que a mí me gusta mucho, no sé. Es una película que se siente muy real, es una película que trata mucho de los valores de los dominicanos y que enaltece a los dominicanos. Entonces yo creo que por esa razón y porque es René Fortunato y porque nosotros hicimos con mucho amor y mucho cariño, todo el mundo debería ir al cine a ver esta maravillosa película. Después de esta oportunidad, ¿hay algo más para ti en el cine? Bueno, actualmente estoy en medio de una filmación de una película que se llama Colors, que va a salir ya el año que viene y estoy muy contenta, muy contenta. ¿Quién es esta película que estás haciendo? Esta película es de Luis Cepeda, es su primera película de ficción también, entonces sí, estamos trabajando en eso y no sé, estoy muy contenta con el proceso y lo que hemos hecho hasta ahora y ya la verán. Bueno, Stephanie, de verdad desearte muchísima suerte, qué bueno que las oportunidades hayan llegado, no por ser una cara bonita, sino a través de tu talento. Sí, muchísimas gracias, sí. Gracias.